Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Con frecuencia descubrimos que tenemos una vida muy ajetreada, muy comprometida, llena de actividades. Siempre estamos haciendo algo. Sin embargo, el hecho de estar ocupados no significa necesariamente que estamos siendo fructíferos. A veces, tanta actividad y muchas veces actividades inútiles, al final lo que nos dejan es una sensación de cansancio, de agotamiento y nos hacen desenfocarnos del verdadero propósito de la vida. Qué importante es en la vida aprender siempre a enfocarnos en lo que es prioridad, en lo que realmente es importante y no desenfocarnos tan fácilmente, sobre todo con tantas actividades, con tanto movimiento, con tantas cosas que hacemos que no nos lleva al lugar donde realmente tenemos que llegar. Pídele a Dios que te ayude a deshacerte de tanta actividad, porque lo importante es enfocarnos en producir fruto. Lo importante es ser fructíferos. Lo importante es, como dice el Señor, que por nuestros frutos seamos reconocidos. La pregunta es, no qué tantas actividades estás desarrollando, no qué tan ocupado o tan ocupada estás, sino cuánto fruto realmente estás produciendo. Que nuestro enfoque, más que estar siempre ocupados, esté en ser fructíferos para la gloria de Dios nuestro Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 22 del 1 al 14. Escuchemos esta hermosa página del Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas y les dijo, Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles. Digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reces y animales engordados y todo está listo. Que vengan al banquete, pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Antes de entrar en esta parábola, es importante que entendamos el contexto de esta historia. Para poder así sacarle el jugo necesario a esta gran enseñanza que hoy el Señor tiene para nuestras vidas. En la sociedad judía en tiempos de Jesús, los matrimonios eran algo bien interesante. Hay ciertos hechos que creo que vale la pena que nosotros conozcamos. A ver, lo primero es, eran los padres de los novios los que diseñaban el contrato. Y cuando el contrato ya estaba hecho, básicamente era cuando los novios se conocían, cuando los comprometidos se conocían. En ese momento estaban ya, legalmente hablando, casados. Solo que iban a permanecer separados hasta el momento de la ceremonia oficial. Pero ya, legalmente, quedaban casados con ese contrato. Ella se iba para su casa y él básicamente se iba a formar formar y a construir una casa para luego invitarla ya a ella a venirse a su casa. Así que ella se iba para la casa de sus padres y él empezaba ya a trabajar, por supuesto duro, para construir la casa, no donde eventualmente vivirían. A veces esto tomaba, pues, un poco de tiempo, a veces mucho tiempo, honestamente hablando. Cuando ya todo estaba listo, era cuando él iba, sin avisar, a buscarla. Sí, a buscar a la comprometida. No es que él le avisaba, no. Él preparaba todo. Y luego iba y la buscaba y en ese momento se hacía la ceremonia como tal y a partir de ahí comenzaba una tremenda celebración. Una celebración de bodas que duraba incluso una semana. Esta era la fiesta más grande en la cultura judía. Una celebración de bodas era lo mejor, lo más grande, lo más alegre, lo más gozoso que pudiera existir. Por eso Jesús compara el reino de los cielos con una boda, con un banquete de bodas. Porque es una ocasión de alegría. Y esto tiene que ser algo que nosotros entendamos. Cuando hablamos de nuestra vida de fe, cuando hablamos de nuestro caminar con el Señor, cuando hablamos de nuestra eternidad, cuando hablamos del cielo, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de un banquete. Estamos hablando de una ocasión gozosa que nos planifica, que nos llena, que nos hace anhelar ese momento. Así es como el Señor lo coloca a partir de esta historia, en estos términos de alegría, de celebración. Es que el reino de los cielos es una celebración. Estar en la gloria de Dios un día será una gran celebración. El rey, por supuesto, en esta historia representa al Padre. El Hijo, por supuesto, es Cristo Jesús el Señor. La invitación se envió. Se envió a las personas amigas, si ustedes quieren, a los que estaban cercanos. Sin embargo, date cuenta, estos rechazaron la invitación. Ya habían sido invitados, pero cuando llegó el momento, rechazaron la invitación. No fueron, no porque no pudieron, sino porque no quisieron. Ahí está el gran detalle. No es que no podían llegar, es que no quisieron llegar. Cada uno se fue a sus cosas. Por supuesto, que esto hay que entenderlo. Esa primera invitación, ¿a quién se le hizo? Al pueblo de Israel. Ellos fueron los primeros invitados. El Padre lo envió a su Hijo. El Padre de los cielos, en el momento oportuno, nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Él vino para predicarles. Él vino para invitarles al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que aceptaran el mensaje que Él traía, la invitación de la salvación que Él estaba ofreciendo. Sin embargo, no olvidemos lo que va a decir el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11. Esta verdad, que es muy triste, dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Aquellos que rechazaron la invitación primera hace referencia al pueblo de Israel. Ellos recibieron la invitación. Todo estaba listo para que celebraran, para que entraran por aquel que era la puerta. No se les olvide. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Todo estaba para que ellos entraran y celebraran y tuvieran un gran banquete, pero rehusaron entrar, rechazaron al Hijo de Dios. Aquellos criados que incluso mataron ciertos invitados, hace referencia a los profetas, incluyendo a Juan el Bautista. Sí, hace referencia a aquellos que murieron. Ellos anunciaron, ellos hablaron de este gran banquete, ellos en cierto sentido profetizaron acerca del Mesías, pero también murieron muchos de ellos. Al final esta invitación se abre y se abre a todos, malos y buenos. Al final esta invitación es para todos los que estén afuera. Y me encanta cuando el Rey da la orden, sí, vayan ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren, a todos. Y la sala se llenó, por supuesto, porque la invitación ahora se abrió a todos. Esto hace referencia a los gentiles, al pueblo pagano, aquellos que después fueron invitados a entrar y entraron. Hay un episodio muy interesante precisamente al respecto que encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 46. Tiene que ver con la predicación de Pablo y Bernabé, quienes están en Antioquía de Pisidia. Y escuchemos lo que sucedió allí. después de encontrar el rechazo por parte de los líderes judíos, no olvidemos, ellos fueron los primeros invitados que rechazaron, ¿sí? El Evangelio que rechazaron la invitación de Jesús, la invitación del Padre para que entraran por Jesús, para que hicieran parte del banquete. Después de rechazar esa invitación, esto es lo que va a decir Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron a los líderes judíos, teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, en primer lugar a ustedes, el pueblo de Israel, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Nos iremos a los que no son judíos. la invitación inicial fue para el pueblo de Israel, para los judíos, pero ellos rechazaron esa invitación. Ahora dicen estos dos grandes apóstoles, nos vemos obligados, sí, nos vemos obligados a qué? A ir a otros, a los no judíos, básicamente. Y ustedes no se consideraron dignos de la vida eterna, nos iremos entonces a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y dice la palabra de Dios, eso es conmovedor. En el versículo 48, al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Estos sí creyeron, los otros no, los otros rechazaron, los otros se excusaron, sacaron excusas, cada uno se fue para su mundo, los otros aceptaron. No estuvieron de primero, pero aceptaron la invitación y entraron por la puerta y disfrutaron de la salvación que el Señor les estaba ofreciendo. Al final, hay un hecho muy conmovedor y es aquel hombre que es sacado del banquete, ¿no? Y a veces parece como que algo injusto, como que a este hombre lo invitan, está allí en la fiesta y el rey lo manda a sacar porque no tiene el traje de bodas. Esto es muy sencillo de entender. Es que en esa cultura, en ese tiempo, en esos banquetes que se daban, el rey siempre proveía el traje para los invitados. Mucho cuidado. El rey proveyó el traje para aquella persona, pero no se lo quiso poner. No se lo quiso poner. Por eso fue expulsado. Porque no aceptó el traje que el rey le ofreció. Y por supuesto, esto no estaba bien. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Es que entramos en el reino de Dios, en ese banquete, no con nuestra justicia, sino con la justicia que Dios nos ofrece mediante la fe en Cristo Jesús el Señor. Estas personas querían entrar con su justicia, con su moralidad, con sus leyes, rechazando la gracia que Dios les ofrecía mediante su Hijo, Jesucristo. Pablo, que fue un hombre tan profundo, va a escribir en Filipenses, en el capítulo 3, hablando de Cristo Jesús, él va a decir algo muy interesante. Voy a empezar a leer desde el versículo 8. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él. Y dice el versículo 9, y aquí viene lo más importante, y encontrarme unido a él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que Dios da con base en la fe. Ahí está. No es con la justicia de la ley, como el otro quiso entrar, sino con la justicia que Dios nos da por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo más importante y este es el traje que el Señor nos ofrece. Es revestirnos de Cristo Jesús, aceptarlo mediante el don de la fe, caminar con él porque él es el camino, la verdad y la vida. Y así es como nosotros un día entraremos al cielo. No es por la ley, es por gracia, es un don. Mediante la fe en Cristo Jesús, el Señor. Esta es la invitación para ti y es la invitación para mí. El Señor nos invita desde ya a entrar en este banquete. Caminar con el Señor ya es entrar en un banquete. Caminar con el Señor ya es entrar en una experiencia de gozo, una experiencia que te realiza, que te planifica. No podemos rechazar esta invitación de Dios. A veces me duele pensar que Dios nos quiere bendecir de una forma tan grande, tan amplia, tan hermosa y cuántas veces estamos rechazando esa invitación porque estamos en nuestros negocios, porque nos vamos a nuestras tierras como los invitados del Evangelio de hoy, porque cada uno se va a su negocio y se olvida del banquete. Y cuando pienso en el banquete, pienso en la Eucaristía, banquete de amor, que es una gran celebración que Dios prepara para cada uno de nosotros y donde el invitado principal es Cristo Jesús, Él allí, presente para ser nuestro alimento. No olvidemos que caminar con el Señor tiene que ser siempre una experiencia de gozo y un gozo que comienza desde aquí para un día vivirlo a plenitud con Él en la gloria del cielo. Pido al Señor para que te dé hambre, sed de su presencia, que tengas siempre en tu corazón ese deseo de estar celebrando con el Señor, de nunca rechazar esa invitación a entrar en el banquete que Él te está ofreciendo desde ahora mismo y que un día, ojalá, podamos estar compartiendo las bodas del Cordero vestidos con ese traje blanco en la gloria de Dios por siempre, por toda una eternidad, contemplando la gloria de Dios. Démosle gracias a Dios porque es bueno con nosotros y nos invita a vivir siempre en una relación de amor con Él por medio de la fe. Y que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de la... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales, dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¡Suscríbete en el canal! ¡Suscríbete en el canal! ¡Suscríbete en el canal! ¡Suscríbete en el canal!